El Colegio Médico de Honduras considera que los hospitales y centros de atención pública ya colapsados se cerrarán automáticamente, porque el 40% de sus agremiados están cansados, enfermos y hasta contagiados por COVID, trabajando con las uñas mientras que el Estado de Honduras incumple su deber constitucional de garantizar la salud al pueblo. Pese a haber perdido en esta crisis del coronavirus ya a 15 doctores, más de una decena de enfermeras y otros profesionales al frente de la crisis, demandan un mejor apoyo para los trabajadores de la salud. Nuestros compañeros del área de salud en un 40% aproximadamente se han retirado porque están enfermos, están con neumonía, están con COVID, una gran cantidad del personal. De seguir en esta dinámica habrá un colapso mayor del sistema de salud y la gente ni siquiera va a morir en el portón del hospital, se va a morir en la casa, porque el sistema colapsó hace varios días y nada han hecho las autoridades para aliviar esta situación que es verdaderamente grave en el sistema de salud. En esta conferencia están agrupados los distintos colegios profesionales ligados a esta materia, pero más que eso esperan respuestas contundentes del gobierno en la responsabilidad de manejar la crisis. Que el COVID-19 adquirido por los médicos en el ejercicio de sus labores debe de ser catalogado como una enfermedad ocupacional, cuyos costos en atención deberán ser asumidos por el patrono y en el caso de fallecimiento de médicos garantizar el pago de indemnización a sus familiares. La situación se ha vuelto insostenible con las deficiencias en el sistema de salud, que no llenan las expectativas como sucede ahora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social porque no hay condiciones para salvar vidas. Y he dicho dos, tres, cuatro y diez veces, la periférica dos está libre, la periférica uno está libre y los pacientes están muriendo en los pasillos de la emergencia del Hospital de Especialidades. Es una pésima administración la que han tenido estos colegas y ese triunvirón que está manejando el Seguro Social. No es posible que en el Hospital Regional del Norte se funcione de una forma. Le recordaron al gobierno que por el riesgo y la condición de esta enfermedad, que dejará secuelas a muchas mujeres y hombres de blanco que están en primera línea del combate, se les otorga la permanencia y otros beneficios ofrecidos por el Congreso Nacional. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.